Música ¿Qué onda Mirraiz? ¿Cómo te está yendo en la nueva season? De la verga cabrón, de la verga, no entiendo nada, pinches runas de mierda, no entiendo nada Ay pues tienes que leer los parches Mirraiz Yo vine a jugar videojuegos, no estás leyendo, puras mamadas Uy que genio Por eso, por eso me voy a poner a ver al, al Revenant, al, al, la cabra, a Barbacán No, eso no sirve Mirraiz, tienes que ponerte a leer Que no quiero dije, que no quiero Bueno entonces si no quieres aprender leyenda, aprendamos cantando La runa para los ADK es precisión, a los asesinos dominación No mames A los magos brujería y a los tanques es valor y a la cocina es inspiración Eso todo mundo lo sabe No mames La que puedes mezclar entre dos runas, ármate, daño y tanque Los asesinos hacen trueno, los magos meteorito y los soportes sándwiches de huevito Dominación tiene al señor del trueno, precisión tiene a fervor Combinalos bien chido y estarás bien roto No, 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 no Ah, ¿y ahora qué? No confundas la season 7 con la season 8 Y así que chiste tiene, así que chiste tiene Ay, pues es que es algo nuevo No, pues así no se jale esa cosa, no tiene sentido Tranquilo, no te desesperes, mira, déjame ayudarte En inspiración cambias Ignite por TP durante la partida Vamos, inténtelo Cadencia te da en la madre, depredador te mete el pito ¡Qué mierda de pasarrito! Ah, caray, me siento extraño ¿Cómo que miel? ¿Lo estás subiendo o algo así? ¿Nos detenemos? No, menso, eso es lo que debes de sentir ¿En serio? Ja, bueno, me gusta ¡Branquemos! Ja, como quieras En brujería tienes una mascota kawaii De valor vida permanente Incrementa tu armadura y serás bien pinche tanque Si, 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 igual de amante No mames cabrón Perdí todas mis rankets No mames ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? Mejor si anda a ver al Revenant Porque yo tampoco le entiendo ni más